Hey pues que tal gente de youtube como pueden ver estamos de vuelta entre comillas porque tengo un montón de proyectos fallidos mas que nada por productos que definitivamente no pensaría recomendar a pesar de que los compre como lo que se puede ver por aca a la izquierda esto de aqui, el Razer si no sabe dos, pésimas teclas, muy buena respuesta para hacer membrana, mejor que el promedio de los teclados mecánicos económicos pero no mejor que lo que siempre nos trae Yejen, porque me compre ese Razer, ni yo lo se, pero bueno, ofertas tontas de amazon este ya tiene un poquito de truco porque lo estaba intentando abrir y dije pues vamos a ver que tal a la gente le interesa mas Yejen Razer lo unico que recomiendo hasta el momento son unos Razer crack entornamente y creo que ya la verdad aunque por ahi ya tengo un mouse nuevo que no se donde quedo el video, que es un ajas, es el first blood especificamente este, la verdad no se, aca estan las specs raya se me hace de luz y muy rojo bueno, este trae un sensor de los mas nuevos de pixart y es de 100 a 16 mil dpi, pero bueno que tiene especial el GRAM, el Yejen GRAM basicamente es el mouse mas economico de Yejen con software y aparentemente una buena aceleración en el sensor como pueden ver aqui, ya esta muy descolorida la caja aparentemente estuvo exhibida durante un buen tiempo ahi en el aparador, asi que vamos a ver que tal ahi lo tienen, la forma es idéntica al Corsair Glavie, es idéntico, osea no hay gran diferencia mas que nada el sensor y aparentemente el peso es un poquito mas ligero, aca tienen todas las specs un MS respuesta, creo que ya cualquiera tiene esto, 66 ips, vamos a ver que tiene de comparacion con el Yejen Links por aca lo tenemos, ahi lo tienen, bueno, el Yejen Links sin escena superior en fin vamos a abrirlo de una vez ok ya, tenemos que hacer un ajuste en la luz porque era demasiada, asi que aqui lo tenemos ahorita lo vamos a descargar, ya saben el link siempre de los softwares de Yejen los pongo aqui en la descripcion o pueden ir directamente a su pagina y en la seccion de descargas ahi lo van a tener ahora vienen con póliza de garantias, no recuerdo que viniera antes o si venia bueno oh rayos es de goma a los lados no se ustedes, no se ustedes pero yo personalmente tengo una sensacion de que esta goma siempre me dan ganas de rascarla Corsair Levy no me gusto el cable es el tipico mallado, no es el ligero, es el tipico mallado que es un poco mas pesado pero el mouse no pesa nada ahora vamos a conectarlo aqui lo tenemos tengo que admitir que se siente bien el sensor lo vamos a probar ahorita no tengo gran cosa para grabar porque como saben ya solamente jugamos Honkai, Genshin y recientemente nos bajamos Payday para que pues no mas para que recuerde los viejos tiempos yo creo que es lo que voy a grabar porque tambien como dije han pasado muchas cosas y entrega o la grafica murio la mítica 1060 ahorita andamos con una 770 que no nos permite hacer muchas cosas pero da para el momento asi que vamos a la PC y vamos a ver que podemos grabar me voy dando cuenta con el driver que vienen dos instaladores y basicamente tienen que fijarse en el modelo de su mouse que viene justamente en esta parte donde dice serie 2000 tienen que fijarse que modelo es si es el B o el ON me imagino que el B aparentemente aquí es el blanco y el ON aparentemente es el de color negro asi que vamos a ver ok aparentemente es instantaneo no es instalable ok lo tenemos este es el 4 seasons let off obviamente volts nos alcanza a apreciar ok ok oh rainbow ok colorful dpi me imagino que este va a cambiar conforme a y conforme a este la velocidad depende del color quiero creer hay aquí dpi más, dpi menos entonces entonces el 6 para que es fire aquí tienes macro con este lo probamos o es para ok miren si es un multi click el botón de hasta acá arriba que está justo debajo del scroll a ver justo este botón ya tiene 3 que son los de los dpi que es hacia abajo hacia arriba y este aparentemente es multi click ok no me gusta mucho la forma del mouse la verdad bueno es que ya tienes que tener ya pensado tu agarre que este tiene como una bola o sea es como más ancho de lo normal que un mouse promedio y te obliga a hacer un agarre de palma casi perfecto la verdad lo ayuda mucho sus bordes de goma lo ayudan demasiado porque se siente bastante cómodo en ese aspecto yo como ya me acostumbró a los en este caso que es ambidiestro en la has lo agarro de palma pero no sé tiene algo ahora vamos a abrir payday porque como les digo no tenemos gran cosa para probar debido a lo de la gráfica y luego que ya no jugamos gran cosa de juegos pero también tenemos macros que es la típica de yeyan esta vez no sé de que sowers hayan clonado ah miran acá está el avanzado el dpi azul es este ahí tienen amarillo rosa y el azul ok ese flashear significa que acaba de cambiar el dpi como tal no está mal bueno creo que ya no están acostumbrados a que los leds nos indican vamos a abrir el de ellas para que vean como es porque como les digo no sé donde dejé el video que le pasó porque han pasado demasiadas cosas en los últimos meses casi año que no subí nada bueno aparentemente bueno la has tiene dos modos que es un modo juego en el que puedes activar una macro que viene preestablecida y la aceleración cambia demasiado a pesar de que es la misma que en el modo oficina la aceleración del puntero se acelera o sea es diferente el trackeo del sensor aunque es un sensor más complejo el que trae la has pero bueno no vamos a reprocharle nada al yeyan porque vale 200 pesos aunque la has tampoco está muy alejado de precio ideal diría yo que vale 600 pesos bueno me costó 640 pesos en amazon les voy a dejar el link para los que le interese un mouse entre comillas modular porque puedes quitarle esta tapa que es la va a ser un poquito más grande la cámara puedes quitarle esta tapa y ponerle una tapa normal todo es magnético por acá tengo la caja sigo aprovechando porque como les digo no se que rayo donde quedo ese pero bueno ya tenemos la otra tapa si el raton es rosa o aparentemente rosa tenemos acá unos pesos que son alrededor de 60 gramos porque el mouse pesa 59 gramos si no mal recuerdo este le añade alrededor de 10 gramos entre 5 y 10 gramos le añade de peso este más otro 60 para que tengas el promedio de un mouse de peso al desmontar esta tapa básicamente vas a meter estos pesos justamente aquí ahí como lo están viendo a ver si ha quedado fijo ahí está lo tapamos y ahí lo tienen señores ya tienen un mouse que si se asemeja el peso del gram la verdad ahí lo tienen cambio totalmente también le puedes quitar los botones es decir puedes quitar estos y ponerle tapas que vienen por acá estos de acá son tapas igual magnéticas en caso de que quieras cancelar los botones laterales ahora sí vamos a pasar al payday como les digo a ver que sale y si tienen dudas acerca del tapete como lo ven si si es uno de esos tapetes que todo gran porco de cultura tiene pero aparte de que lo compré por obvias razones es porque como es de otro tipo de tela que el mouse con que el mouse pod convencional por ahí tengo un video muy infame porque no pegó como esperaba porque son dudas existenciales que a mí me surgen y es cierto que la tela influye en un tapete estos son de licra están los famosos 2 way pero la verdad son bastante caros así que no puedo hacer con uno la tela convencional en el caso del este es un nacef la cobra la verdad está muy bueno diría que nacef comprenlo solo en tapetes tiene tapetes muy pero muy buenos en cuanto a calidad el asociate estará ahí lo arrangaré puedo asegurar que un contacto de mí establece servicios médicos el tiempo para la acción es ahora miren en el caso del a has así nos muestra los DPs más que estoy viendo que está con el otro modo marcó un error raro y imagino que es porque ahorita lo desconecté porque andaba acomodando el cable pero bueno no 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 genial por eso dio al lanzgranadas China Puff Estúpido láser No normal Hago esos movimientos exagerados Que no necesitamos Más que nada para que noten La aceleración de los sensores Más que nada para que noten Más que nada para que noten Un movimiento innecesario Que no tiene que hacer Pero Se ve pro si le hubiera atinado Genial A ver si se nota mucho la diferencia Porque no le quitaron ni los plásticos No le quitaron los plásticos Lo que molesta es de muchos modos Está tan fina la línea del plástico Que no lo puedes levantar Bueno Espero que no se escuche El juego atrás del micrófono Porque como tengo las bocinas No Ok Este fue click normal obviamente Vamos a ayudarnos del bongo cat Por acá lo tengo Para que vean los clics Más que nada Para que vean los clics El comasar tiene un labo de mezclado Sé que ustedes han tomado Unos labos en el pasado O un poco de magia Si piensas que tienes el tiempo Puedes encontrar una formula Ok Me gusta como siente el sensor Los DPI La marido ¿Cuántos era? Que si se nota mucho La aceleración de un sensor El AHAs tiene demasiada aceleración O tal vez sean los plásticos De las Pats Pero yo ya lo siento Mucho más estable Para apuntar Que la tienes otra cosa ¿Verdad? No tiene botones laterales invertidos ¿A qué me refiero con eso? Que por lo general Este, el que está abajo Por lo general Funciona como el de arriba O sea que No tengan ese miedo Con Jagen Ya saben Jagen Tiene su buena reputación En los Mouse Mouse y teclados Uf Creo que no hay otra cosa Oye No hay otra cosa No hay otra cosa No hay otra cosa No hay otra cosa ¡Suscríbete! Ok, si le falta un poquito de aceleración Para esos Que quieres mover milímetros Bueno, milimétricamente la mira Sí le falta un poco Por lo que estoy notando Pero como les digo Por 200 pesos no está nada mal el mouse A mi parecer si le falta Mucha más aceleración Le acabo de poner al máximo Los DPI Ay no me voy a cargar en serio A ver milimétricamente No se le falta aceleración En lo personal Estás muy preciso pero milimétricamente Bueno Es preciso en el ámbito de que No te va a fallar en cuestión de dar la izquierda a derecha Arriba abajo pero si quiere hacerlo milimétricamente Creo que le falta algo Vamos a Utilizar el AHAZ Como pueden ver 2400 DPI Esto se lo acabo con milimétricamente O sea el mouse responde Y está 2400 DPI O sea es la diferencia de los sensores Porquería de arma Le acabo de activar el modo fuego 3600 DPI Acabamos de entrar en el modo fuego Para que vean esto La típica Para los que quieran Hay el competitivo Disque competitivo Que la verdad es una función Que da asco Pero bueno Ven simplemente como baja el arma Con un click Watch Está un poquito más complejo La HAZ Pero bueno Hay que tener Como les digo La diferencia de los sensores Así que bueno Si ustedes deciden cual quedarse Yo personalmente me seguiría quedando con Jayan Por cuestiones de costo Pero si piensan irse por el Lynx Uff Me duele mucho Pero Si piensan en metirle este En el AHAZ El AHAZ hace muy buenas cosas En cuestión de teclados Y mouse Es muy bueno Es buenísimo No le piden a otras marcas Igual por ahí vamos a ver Que tal Ako Que Ako anda por ahí Haciendo revuelo Con sus productos En cuestión de calidad Bueno También si hay dinero Porque pues como les digo Hay que reponer la gráfica Es la típica malición De los artifacts Y bueno Personalmente No me desagrada Pero Es que no le puedes pedir Gran cosa a un mouse Tan económico como este Y como les digo También no es La forma que uno preferiría O bueno A mi no me gusta del todo Y ahora si sería de gustos Y de que cada quien Vea si se va a ajustar A lo que Buscan No les digo Está el multiclick En este no tienes que Cambiarte en nada Ya lo tiene Preconfigurado Pero bueno Ahí ustedes deciden Señores Y bueno Cualquier duda Ahora no estamos En Twitch Porque como les digo No puedo ver stream No se puede Con esta gráfica Se puede Pero se ve horrible No puedo jugar bien Bueno Ahí nos vemos Hasta la próxima Señores TTV Master No TTV Vultanus Ahora O Master Vulcanus Tal vez Depende Se me ha cambiado Tras el nombre Así que bueno Señores Ahí nos vemos Vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!